Una escena llena de crueldad ocurrió en Atlixco, Puebla, cuando un joven le metió el pie a alguien en situación de calle, solo por diversión, mientras sus amigos lo grababan. Otra situación similar se registró en Huejutla, Hidalgo. Sin razón aparente, un hombre en situación vulnerable recibió tremendo puñetazo mientras caminaba. Estando en el suelo, su agresor todavía le dio varias patadas más. Son solo algunas de las agresiones que sufren las personas en situación vulnerable en todo el país y que lamentablemente no tienen consecuencias para sus agresores. Las personas en situación de calle no están visibilizadas para poderlas atender y apoyar cuando son víctimas de un delito. El artículo 289 del Código Penal Federal establece de tres a ocho meses de prisión a quien provoque una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de 15 días. Pero solo si la víctima decide denunciar. Además, nada le garantiza ser escuchada en un ministerio público por su situación de calle. Si bien hace falta el respaldo de la autoridad, la falta de educación y valores en casa es lo que señalan los expertos como el principal problema. Vemos crianzas en este tipo que están alejadas de la empatía en familias que probablemente las figuras parentales o las figuras que cuidan no están del todo presentes. En caso de presenciar una agresión, lo mejor que podemos hacer los ciudadanos es llamar al 911, pues es la policía la encargada de inhibir cualquier acto violento.